En saludo a la 12ª Semana Olímpica, la Federación de Remo y Canotaje, con apoyo de la Empresa Portuaria Nacional, realizó un torneo de estas dos disciplinas bajo techo en la joya turística de la capital. Como pueden ver, estas máquinas es un simulacro de lo que hace un atleta en el agua, pero aquí lo hacemos bajo techo. Esto nos da los mismos datos, todos los informes que el atleta tiene, falla o mejora, lo vemos en estas máquinas. Estas disciplinas son parte de un nuevo programa que tiene el Instituto Nicaragüense de Deportes para desarrollar el talento de niños y jóvenes. Muy bien, la verdad, es un poco más difícil, pero se puede hacer. ¿Cuánto tiempo llevas practicando? Llevo alrededor de tres años. Me gusta participar, me gusta andar con mis compañeros. Fueron más de 60 participantes en las categorías juvenil, infantil y una libre para remo y canotaje, los que recibirían diversos premios. Bueno, sí, esto es remo ergómetro, remo bajo techo, es igual al deporte del remo, lo único que no se hace en el agua, sino que se hace acá, en tierra. Esta disciplina se desarrolla sobre todo en los departamentos y los nicaragüenses que la practican han representado al país en competencias internacionales. Con imágenes de Agenoro Bándoles, informó Jimmy Altamirano.